... Bueno, estamos ya casi en Navidad, quedan cinco días para Nochebuena, seguro que ya habrán hecho alguna compra, es la época de mayor consumo del año y no podemos olvidarnos de nuestro pequeño comercio, de aquellas pequeñas tiendas que sobreviven con mucho esfuerzo para ofrecernos todo lo que necesitamos en estas fechas. Por ello, la Junta ha puesto en marcha una campaña de promoción y para hablarnos de ello está con nosotros el Secretario General de Economía, Empresa y Comercio, Víctor Píriz. Muchas gracias por estar aquí, buenos días. Gracias a vosotros, buenos días. Bueno, tras ante esa fuerte competencia de las grandes superficies, de la compra por Internet, ¿cómo conseguir que los clientes nos detengamos en esos escaparates de barrio y compremos, entremos y compremos en esas tiendas? Bueno, yo creo que lo que hay que estar es cerca de esos pequeños comerciantes y esta campaña lo que intenta es eso, es que tenemos detectado principalmente que los jóvenes son los que están más refugiados en las nuevas tecnologías para hacer las compras y hay una brecha de oportunidad y es que el comercio electrónico se está ralentizando en España y en Extremadura también. Y tuvimos claro desde el principio que teníamos que hacer una campaña muy dirigida a esa gente joven, a esos jóvenes que empiezan a comprar, que empiezan a adquirir hábitos de consumo y que queremos sacarlos de ese móvil, llevarlos a las tiendas de proximidad, llevarlos al pequeño comercio y para ello, bueno, pues utilizando nuevas tecnologías, utilizando el medio o el método con el que ellos se relacionan con el mundo, que son esas nuevas tecnologías, esas tecnologías disruptivas. Esas nuevas tecnologías y aprovechar, como dice, ese momento. ¿Cuál es la salud ahora mismo del pequeño comercio en Extremadura? ¿Tienen datos? Bueno, el pequeño comercio emplea a 38.500 personas en esta región ahora mismo, 13.500 de ellos autónomos y la salud es un sector resiliente, es un sector que ha superado una gran pandemia con mucha resiliencia y que se reinventa cada día y al que tenemos que darle recursos, tenemos que ayudarle de todas las formas posibles, porque es que es fundamental, es fundamental en los pueblos que los pequeños comercios sigan existiendo, es fundamental en las ciudades que los entornos comerciales sigan existiendo y tengan fuerza y a eso tenemos que dedicarnos en cuerpo y alma. Hablaba antes de los jóvenes, este tipo de campañas es una llamada a atención, como dice, a lo que ya sabemos, que apostar por el comercio de proximidad es hacerlo por los que apuestan por dar vida a nuestros barrios. ¿Y ustedes, compran en esos pequeños negocios, apuestan por el comercio de proximidad? Por internet, porque hay más variedad y puedo comprar de manera más personalizada. Si tengo la posibilidad de ver la tienda físicamente, intento ir físicamente por internet. También por el tema de pago con tarjeta, los robos que hacen de las estafas y demás. Siempre en online porque es más cómodo y siempre cuanto menos te muevas de casa mejor. La proximidad, la confianza, el conocer a las personas, porque en las tiendas grandes llegas allí y no te conoce nadie. Ya poca gente también hace negocios por el tema de que no tienen dinero, entonces tienen que cerrar las tiendas y tal, entonces todo lo que podamos aportar para el pequeño comercio pienso que tiene que ser bienvenido. Porque es más cercano, ayuda a la economía familiar del barrio. Es que el comercio pequeño siempre es un poco más caro, tiene menos ofertas, ¿no? Pero bueno, a ver... No, que ya tampoco hay tantos pequeños comercios en las ciudades grandes, o sea que ya son... la mayoría es que está todo en los centros comerciales. Bueno, opiniones ya lo vemos de todo tipo. ¿Cómo revertir la difícil tarea de revertir esta situación que vamos a comprar todos en el comercio del barrio? Bueno, yo creo que primero tenemos que darle herramientas a ese pequeño comercio para que pueda competir con los grandes transatlánticos de Internet, con los grandes gigantes del comercio electrónico. Para eso ponemos en marcha herramientas en estos presupuestos del 2024, justamente para que el pequeño comercio tenga esas herramientas, pueda diferenciarse. Yo creo que la clave está en la diferenciación. Cuando tú vas al pequeño comercio es porque buscas algo diferente. Es porque buscas un trato diferente, es porque buscas una atención diferente, es porque buscas un consejo que en Internet no tienes. Y yo creo que tenemos que potenciar eso. En Extremadura tenemos grandes comerciantes. Yo los he disfrutado durante muchos años en mi época como diputado, y los he visitado y los he acompañado. Y creo que tenemos un comercio tan resiliente que hay que apoyarlo desde las administraciones públicas, en este caso desde la Secretaría General de Comercio, y estar con ellos. Y una forma de apoyarlo, como decimos, es esta campaña, que además se han creado con inteligencia artificial para incentivar ese comercio de proximidad de la Junta, que han lanzado, como decimos, este spot, con ayuda de la inteligencia artificial. Lo vemos. Esta Navidad celebremos con orgullo la grandeza de... Este anuncio es el primero de la Junta creado con inteligencia artificial, una de las primeras, si no la primera administración del país, que recurre a esta herramienta para convencer especialmente a los jóvenes de que lo inteligente es comprar estas Navidades en tiendas físicas. La empresa trabaja mucho con inteligencia artificial, entonces lo he detectado rápido. Me parece una herramienta más, me parece bien que se investigue en ella. Como la oportunidad para que empresas no tengan que pagarle tanto dinero a artistas. La campaña ha salido este viernes y quiere poner el acento para que encarguemos nuestra Carta de Reyes al comercio local. Pues muy bonito y muy importante apoyar al pequeño comercio. Pues que si fuéramos todos un poco así, yo creo que al comercio le beneficiaría, ¿no? La inteligencia artificial gana terreno a la hora de la publicidad. Lo hemos visto en anuncios de marcas tradicionales y hasta en carteles, como el que invita al Carnaval de Badajoz el próximo año, antes estas Navidades, para que compremos en Extremadura. Esa primera campaña de la Junta creada con inteligencia artificial. Decía que han estado por esta herramienta para acercarse precisamente a ese colectivo. Claro, hay que acercarse con sus herramientas y en sus plataformas. Y tuvimos claro desde el principio que teníamos que hacerlo con una herramienta disruptiva, como es la inteligencia artificial, para llamar su atención y en sus plataformas. Los jóvenes consumen medios diferentes a los que consumíamos antes o a los que consumimos las personas que somos un poco más mayores. Y hay que llegarles. Y bueno, en este sentido nos ha ayudado mucho la inteligencia artificial porque llama su atención. Es algo que creo que es lo que intentábamos buscar y es lo que intentamos conseguir. Que esos jóvenes se acerquen al pequeño comercio. Que dejen su móvil en casa, se cojan la cartera y salgan al comercio de su barrio y descubran cómo esa atención personalizada que van a recibir, sin duda no la van a recibir por Internet de ninguna manera. Pues vamos a ver con qué herramientas, con qué plataformas cuentan también en varios municipios. Estamos hablando del impulso que se quiere dar desde la Junta al Comercio de Proximidad, pero también queremos conocer cuáles son otras propuestas concretas ahora de Navidad en algunas localidades. Y la primera parada la hacemos en Coria. Inmaculada Sánchez, buenos días. Muy buenos días, Silvia. Pues como bien decía, nos encontramos en una juguetería aquí en Coria. Estamos con su dueña, pero también estamos con el dinamizador del comercio aquí, con Héctor Corbacho. Ángel, perdón. Ángel, encorchero. Pero Ángel, cuéntanos un poquito cuáles son las ideas, las propuestas que hacéis para dinamizar, nunca mejor dicho, el comercio aquí durante este mes. Pues bueno, por parte del Ayuntamiento de Coria, concretamente desde el Departamento de Comercio y Desarrollo, tenemos una campaña bastante agresiva del comercio de Coria. Concretamente la dividimos en dos ejes, por un lado la tómbola de Navidad y por otro la noche de compras que ha sido el pasado viernes. La tómbola de Navidad es, bueno, como su nombre indica, pues una tómbola. Por cada compra los establecimientos van repartiendo boletos premiados y no premiados. Los no premiados además tienen una segunda oportunidad que te pueden llegar a tocar incluso 250 euros para canjear en el comercio de Coria. Ángel, ¿habéis visto que la gente responde a este tipo de iniciativas? Sí, de hecho en los sorteos de los boletos no premiados van más de 22.000 respuestas y seguramente pasen los 40.000 antes de terminar la campaña de Navidad. Vale, Ángel, vamos a pasar ahora con Irene, ella es la dueña de esta juguetería. Irene, ¿ves necesario este tipo de iniciativas que ponen en marcha el Ayuntamiento? Sí, tal y como está ahora el comercio, con la competencia y todo, sí. Sí, está bien y se mueve y la gente viene y le das el boleto y encantado. Nosotros aparte también tenemos catálogos, repartimos catálogos, la gente viene con el catálogo, te hacen los pedidos y demás. Eso mismo, le iba a preguntar, ¿qué ponéis vosotros en marcha? ¿Qué ideas para fomentar sobre todo las ventas de cara a estas fechas? Porque al final es una juguetería de barrio local que tenéis que competir con las grandes marcas. Sí, pues eso, lo que es el catálogo, tenemos unas ofertas que podemos competir con otras grandes marcas porque es que tenemos prácticamente a los mismos precios, en juguetes todos de famosa, de todos de marca. Y entonces pues con eso podemos sentirnos orgullosos de poder competir, sí. ¿Y cuáles son las ventajas de venir a comprar aquí y no irse a un centro comercial grande? Hombre, pues mira, tenemos, por ejemplo, tenemos un almacén que aquí toda la que viene te da su nombre, su apellido, que ya nos conocemos y tal. Entonces nosotros se lo quedamos guardaditos hasta que los reyes magos vienen en el último momento y se lo llevan todos a casa los niños. Entonces eso, a ver quién te da esa gran ventaja, en ningún almacén de fuera de... Y nosotros, por ejemplo, sí que lo hacemos. Entonces creo que eso es una ventaja para el papá y la mamá. Me has contado que llevas muchísimos años, que tienes otra juguetería. ¿Cómo has visto resumidamente cambios? ¿Has visto cómo al final el gigante se ha comido al pequeño o estáis ahí sobreviviendo? Sí, estamos ahí luchando, luchando. Y bueno, pues por eso, haciendo campañas y cosas y demás. Y han cambiado mucho, porque también por las redes sociales y tal. Nosotros también procuramos hacer anuncios o, yo qué sé, mis hijas, mis sobrinas, las pones, ellas te hacen vídeos, te hacen... Entonces así, pues para podernos promocionar un poquito más. Gracias, Irene. Y vamos a hacerle una última pregunta a Ángel. Vamos a lanzar un mensaje para que la gente se anime a comprar y sobre todo aquí en el comercio local. Pues sí, yo les animo a comprar y sobre todo disfrutar comprando en el comercio de Coria. Bueno, nuestro principal objetivo es que vengan a Coria, que visiten la ciudad y sobre todo que compren. Y bueno, no hace falta vender Coria porque ya sabéis cómo es Coria de Bonita. Y bueno, sobre todo la gente de Coria que arropa bastante a sus turistas. Pues muchas gracias, Ángel, Irene. Y estas son algunas de las iniciativas que ponen en marcha para fomentar precisamente eso, el comercio local. Gracias, Inmaculada, y a todos por atendernos desde Coria esta misma mañana. Escuchamos esas ventajas del pequeño comercio, dejarnos guardaditos nuestras cosas que compramos, reservárnoslo. Son las ventajas del pequeño comercio. Ayer hablaba en una entrevista con mi compañero Javier Trinidad precisamente de la creación de una escuela de comercio que quieren crear desde la Junta. ¿En qué va a consistir? Pues vienen los presupuestos de 2024 que se están debatiendo estos días en la Asamblea de Extremadura. Y se trata de formar al pequeño comercio en esas habilidades que, como decía antes, tiene que diferenciarlo. Lo decía de diferenciar. Ya esbozamos algo en el primer foro de comercio que se celebró hace unas semanas en Badajoz con formación sobre, por ejemplo, cómo envolver los regalos de forma diferente, fotografías de productos para redes sociales, en cosas diferentes. No se va a tratar de la típica formación en habilidades comerciales que se puede recibir en muchas plataformas, sino una formación muy específica, muy personalizada y, sobre todo, para ayudarle a diferenciarse, a que ese pequeño comercio se diferencie de lo que puedes encontrar en Internet o que puedas competir con eso que te ofrece Internet desde tu pequeño comercio de tu pueblo. Es una escuela que va a estar situada en Badajoz y en Cáceres y a la que esperemos que puedan acceder de forma sencilla y fácil todos los comerciantes de esta región porque va a ser interesante. Va a ser interesante esa formación en habilidades y en especialización en cosas que ahora mismo no se plantean. Caparatismo, ya digo, cosas que no suelen hacerse o que no suelen estudiarse en formación reglada o en formación... ...lo vamos a tratar de abarcar ahí y esperemos que seamos capaces de ser también ahí disruptivos, que seamos capaces de ayudarles a diferenciarse. Y también decían ellos, ayudarse a diferenciarse, pero también competir con las grandes marcas, con los grandes mercados. ¿Cómo se va a ayudar al pequeño comercio a impulsar sus ventas también por Internet? Bueno, el pequeño comercio en Extremadura tiene la ayuda, por ejemplo, de gente como Ángel. Ángel es un dinamizador de comercio en Coria que la Junta de Extremadura va a ampliar, que está financiado por la Junta de Extremadura, por la Consejería de Economía... ...y que vamos a ampliar en los próximos presupuestos la dotación porque queremos que más localidades tengan acceso a ello. Cuando hay más personas trabajando y únicamente pensando en el día a día en esos comerciantes, va a haber más oportunidad para esos comerciantes. Nosotros lo que queremos ayudarle es a competir, darle las herramientas para competir, darle las herramientas para, en igualdad de condiciones, ser capaces de acceder a ese mercado. En este caso, en esta campaña de esa gente joven que empieza a comprar, que consume con mucha intensidad, como decían algunos de los entrevistados, yo compro todo por Internet. Bueno, porque seguramente no se ha planteado no hacerlo por Internet y queremos sacarle a la calle. Y eso es el reto de las administraciones públicas. Luego está la parte del comerciante de ser capaz de ofrecer ese producto diferenciado, esa atención única y ser capaz de atraer al cliente por sí mismo. Pero nosotros, como administración pública, tenemos que dotarle de herramientas formativas y de la oportunidad de tener personas trabajando para dinamizar ese comercio y de presupuestos para dinamizar ese comercio local. Y es lo que estamos haciendo desde la Junta de Extremadura. Hablando de presupuestos, de medidas, precisamente creo que hoy comparece también en la Asamblea de Extremadura, comparecencia de altos cargos, para hablar de los presupuestos. ¿Hay alguna otra medida que planteen estos próximos presupuestos destacable para el pequeño comercio? Sí, tenemos todas las ayudas de dinamización comercial para que los ayuntamientos hagan actividades de dinamización comercial. Estos días se están viendo muchas a lo largo y ancho de todos los pueblos de la región. Y tenemos, por ejemplo, 1,4 millones de euros en ayudas para el pequeño comercio en las zonas comerciales de las grandes capitales, de Badajoz, Cáceres, Plasencia, Mérida. Queremos que esas zonas comerciales crezcan, que esas zonas comerciales que se están viendo afectadas por los comercios que van cerrando en esos centros comerciales puedan abrir y tengan la oportunidad de abrir con acciones de dinamización que vamos a hacer de acuerdo con los ayuntamientos. Yo creo que es una medida muy importante porque el pequeño comercio en las grandes localidades está sufriendo. Es resiliente, ya lo digo, va a aguantar al máximo y tenemos que ayudar en esa forma de aguantar y tenemos que intentar ayudarle a hacerlo rentable y que pueda sobrevivir. Yo siempre digo que cada vez que cierra un comercio en un pueblo o una ciudad, cierra una parte de nosotros, cierra una parte de todos nosotros. Los que somos de pueblo, al final lo vemos muy claramente, cada vez que cierra un comercio en un pueblo es un golpe en el corazón porque es algo que de todos nosotros que se nos va y que muchas veces nos vuelve. Así es, es primordial, no solo para la economía sino también para la vida de nuestros municipios. Veíamos las iniciativas de Coria y ahora nos vamos a ir hasta Villanueva de la Serena. Hablamos con la Asociación de Profesionales Autónomos y de Comerciantes de allí, de Villanueva de la Serena. María Fortuna, buenos días. Buenos días y estamos con Fernando Segador, presidente de OPA Extremadura y también de la Asociación Local OPA de Villanueva de la Serena. Buenos días, Fernando, gracias por atendernos. Bueno, sin duda la campaña de Navidad supone un impulso importante para los comercios de proximidad y por ello muchos se vuelcan en ella. ¿Qué iniciativas se están llevando a cabo precisamente para que los vecinos elijan el comercio local para hacer sus compras? Buenos días. Bien, como tú bien has dicho, la campaña de Navidad supone un porcentaje muy alto de las ventas de todo el año para el comercio y el sector servicio. Aquí en Villanueva de la Serena la campaña de la cesta del millón es lo que estamos haciendo desde nuestra asociación ya por 26 años, en donde ayudamos, de la forma que nosotros sabemos, a los comercios, el sector servicio y hostelería a vender más en estas Navidades. Bueno, y en comparación con otros años me decías que el sector, el balance no ha sido muy negativo, ¿no? No, al revés, yo entiendo que ha sido positivo si cogemos como barómetro la propia cesta del millón. Han sido solo tres o cuatro comercios los que no han podido repetir porque estaban cerrados y, sin embargo, ha habido como 15 o 20 establecimientos nuevos que se han participado este año en la cesta del millón. Bueno, hablamos de la cesta del millón. Cuéntanos un poquito de manera resumida en qué consiste. Bueno, pues es un premio valorado en 12.000 euros, donde tenemos regalos como un viaje a Nueva York, tenemos una moto, un iPhone 15 de esto de última generación, que es lo que nos pedía la gente. Tenemos, pues, yo que sé, una televisión enorme, yo que sé, muchas cosas, ¿no? Valorado, ya te digo, en 12.000 euros y, además, tenemos otros dos premios pequeños, que son cestas de productos extremeños, valorado cada una de ellas en 500 euros. Bueno, volviendo al tema de los negocios que han cerrado, que aunque comentabas que han sido pocos, tres o cuatro este año, una cifra bastante positiva en comparación con otros, es porque, sin duda, la situación del autónomo ahora mismo es complicada, ¿verdad? Bueno, lo lleva siendo desde que yo me conozco y soy autónomo desde los 19 años. Es decir, en el autónomo siempre hemos tenido una complejidad importante. En estos últimos tiempos, como sabes, hemos pasado un par de años o tres muy malos con el tema de la pandemia. Pero a eso le suman la subida espectacular de todo lo que son los costes fijos de una empresa, de un comercio, da igual, que han sido muy elevados. Han subido los costes de producción enormemente. Entonces, bueno, se suma todo, ¿no? Nosotros no podemos trasladar el 100% de esa subida a nuestros clientes porque tendríamos que cerrar. Entonces, muchas veces asumimos nosotros ese sobrecoste de las materias primas, energía, en fin, ya sabes. Bueno, pero como decíamos, 15 o 20 negocios han abierto este año y con esa cifra positiva, sin duda, nos quedamos, ¿verdad? Pues sí, yo creo que va a ser positivo y, además, hay una tendencia a abrir negocios ya online, que se llama Trabajando Online, sobre todo mucha gente joven. Y, bueno, eso nos da esperanza de que esto puede ir cambiando poco a poco. Pues muchísimas gracias, Fernando. Y, precisamente, con esos negocios que han abierto nos quedamos y también con los que resisten, con la esperanza que los vecinos esta Navidad elijan este comercio de proximidad, sin duda, para hacer sus compras y que suponga un impulso para ellos. Gracias, María. Desde Villanueva veíamos un poco el balance. Comercios que abren, comercios que cierran. ¿Qué medidas hay en ese sentido para promover que, una vez cierre un local, se vuelva a abrir y a crear negocio? Bueno, además de la ayuda que he explicado al comercio local en las grandes localidades, yo creo que es muy importante en esta consejería que lidera Guillermo Santa María, que aúna competencias de economía, empleo y transformación digital, las ayudas que desde empleo aplicamos en economía, como es la tarifa plana para cero para nuevos autónomos. Es muy importante. Decía que se están perdiendo muchos autónomos. 13.500 autónomos en Extremadura se dedican al sector comercio. Esta tarifa plana para autónomos va a ayudar a hacer resiliente este sector, pero es que ampliamos en estos presupuestos esa tarifa plana a dos años para esas mujeres que vuelven tras una baja maternal o a esos jóvenes menores de 36 años, junto al kit de profesionalización del autónomo. Yo siempre digo que no es solo ayudarles a hacerse autónomos, sino ayudarles a que ese proyecto de vida, ese proyecto empresarial que arrancan, sea viable en el tiempo. Y a eso va destinado este kit del autónomo, que vienen los presupuestos de la comunidad autónoma que se van a aprobar en la Asamblea de Extremadura, y que lo que hace es ayudar a estos pequeños autónomos, comerciantes, gran parte de ellos, a profesionalizarse con ayudas en sectores fiscales, comerciales, medioambientales, en todas aquellas áreas en las que puede mejorar ese autónomo. Vamos a ayudarle desde la Consejería de Economía, Empresa y... Perdón, Empleo y Transformación Digital vamos a ayudarle con diferentes medidas, ya digo, todas enfocadas a que esos autónomos mantengan su actividad o puedan incluso reforzar esa actividad y hacerla más viable. Víctor Pérez, Secretario General de Economía, Comercio y Empresa de la Junta de Extremadura, les pedimos ya, sabemos que se tiene que ir a la Asamblea. Muchas gracias por acompañarnos. Buen día. Gracias a vosotros, buen día.